Hola, muy buenos días a todos desde el canal de Stormalert. El ciclón Tropical Harald sigue intensificándose cerca de las islas de Vanuatu. Estas son las características actuales del ciclón Harald. Tiene una presión de 1000 milibares. Se está moviendo en dirección este sureste con una velocidad de 13 miles por hora, que en kilómetros sería 21 kilómetros por hora. Y en cuanto a los vientos, tiene unos vientos de 50 miles por hora que serían en kilómetros 80 kilómetros por hora. Por lo cual tiene la categoría de Tormenta Tropical por ahora. Aunque Harald tenga una fuerza de una Tormenta Tropical normal, las categorías en según qué sitio son diferentes. Por ejemplo, en Australia, este tipo de ciclones son categorizados como ciclones de categoría 1. Aquí podemos ver cómo Harald, mientras vaya avanzando estos días, su categoría también subirá y posiblemente llegue a un ciclón de categoría 3 en la escala de Australia. En nuestra escala del Atlántico sería un ciclón, un huracán básicamente, de categoría 2. Obviamente, todos los modelos estos pueden llegar a cambiar, pero lo más posible es que llegue a ser un ciclón de categoría 3 en la escala australiana. Aquí también podemos ver las zonas que serán afectadas. Por ejemplo, Luganville y Vila podrían ser una de las zonas más afectadas, sobre todo Luganville, ya que puede llegar a haber un golpe directo del ciclón. Aunque en el modelo solo nos muestre lo que va a pasar hasta el día 5 de abril, puede el ciclón seguir desarrollándose los siguientes días, como el 6 y 7 de abril, y poder llegar a mayor categoría, lo cual en los posibles se prevé que vaya bajando, ya que el viento de cizalla dura hará que el ciclón pierda fuerza, pero podría seguir avanzando y dar en alguna zona más, provocar algún estrago. En este modelo podemos ver cómo Harald se irá yendo hacia aguas más frías en un futuro, pero ahora mismo está en aguas que oscilan los 28 o 30 grados, lo cual está ayudando a que se desarrolle con mayor fuerza. En la escala de destrucción potencial del ciclón, o CDPS Stage, podemos ver que tiene una escala de 5, que es de potencial devastador, que quiere decir que cuando toque tierra puede hacer un daño devastador, lo cual es bastante preocupante. La agencia de ciclones de pitch ha puesto alerta potencial en todas las islas por ciclón tropical, así que toda la gente que viva en esa zona, lo más seguro es que se queden en sus casas y no salgan por un tiempo, al menos hasta que pase este ciclón. Muchas gracias por ver mi primer vídeo meteorológico del canal, la verdad es que no es nada fácil hacer esto, me pensaba que iba a ser más fácil, pero bueno. Muchas gracias por verlo, la verdad espero que os haya gustado y que os haya ayudado, y ya sabéis que esto ya es una situación complicada, así que no salgáis de casa, muchas gracias. Y ya no solo nosotros, sino que la gente de Vanuatu tampoco salga de casa demasiado, si ve que la meteorología va a peor, porque lo más probable es que vaya a peor y suba de categoría. Así que lo mejor es que prácticamente todo el mundo se quede en casa por el virus, y por el ciclón tropical quien esté en la zona. Y bueno, únicamente eso, y que muchas gracias por ver este vídeo, y los veo en el siguiente informativo.